¿Cuántos deseamos más de Dios en esta tarde? ¿Cuántos deseamos más de Dios en esta tarde? Vamos, cierra tus ojos, levanta tus manos Y dices Señor, yo quiero más de Ti Yo quiero que mi copa rebose de Tu presencia, Señor Tengo hambre de Ti, Padre Yo quiero conocerte, Señor Tengo hambre de Ti, transformame Al ser rival lo que no te agrada Escribe en la historia Diferente en mí Fórmame en el silencio Que todo sea nuevo Fórmame en el silencio Fórmame en el silencio Oh Señor Me rosa 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 Tengo hambre de Ti, transformame Es que yo me estoy llorando Diferente en mí Que todo sea nuevo Y venga de ti Oh Señor Reboza Mi culpa De ti, oh Señor Oh Señor Reboza Mi culpa De ti una vez más Oh Señor Reboza Mi culpa De ti De ti Te amamos Dios Adelamos Tu presencia San Espíritu De este lugar Como si me quieres sienta Inúdenos 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 Inúndanos 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 Cuantos tienen sed Cuantos tienen aire Oh Señor, revolucionará me cobrar de ti Oh Señor, revolucionará me cobrar de ti Oh Señor, revolucionará me cobrar de ti Inúndanos Inúndanos Señor Inúndanos 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 Señor Vamos a ir así Oh Señor Hermosa Mi copa De Ti Oh Señor Hermosa Mi copa De Ti Oh Señor Se abren sobre este lugar Que hay bendición derramada En esta iglesia En cada vida que se encuentra aquí Porque no hay cielos cerrados Hoy los cielos están abiertos para Ti ¿Cuál tú lo crees? No hay cielos cerrados Señor Tu reino se mueve aquí En esta iglesia Esperanza Oh gran Dios No hay cielos cerrados Se abre Tu reino se mueve aquí En esta iglesia Esperanza Oh gran Dios No hay cielos cerrados Se abre Tu reino se mueve aquí En esta iglesia Esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielos cerrados Se abre Tu reino se mueve aquí En esta iglesia Esperanza Oh gran Dios No hay cielos cerrados Se abre Tu reino se mueve aquí En esta iglesia Esperanza Oh gran Dios No hay cielos cerrados Tu reino se mueve aquí En esta iglesia Esperanza Tu reino se mueve aquí No hay cielos cerrados Oces Y hay cielos cerrados Tu reino se mueve aquí En esta iglesia No hay cielos cerrados ¡Oh! 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 Y si tú te encuentras en esa situación Tu vida puede cambiar hasta que dejes entrar a Jesús en tu barca Cuando Pedro dejó a Jesús entrar a su barca Él vio algo distinto Él vio un milagro extraordinario en su vida ¿Por qué no dice a Jesús que entre luego de tu barca? Y que rebose de bendición tu vida Que te llene cada vez más de Él No es más Oh Señor Me goza mi copa de ti Oh Señor, rengoza mi corobar de ti Inúndanos, inúndanos, inúndanos Señor Inúndanos de ti, inúndanos, inúndanos, inúndanos Señor 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 ¡Suscríbete! 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 de ti oh Señor te goza mi compás de ti inunda en un arroz inunda en un arroz inunda en un arroz Señor inunda en un arroz inunda en un arroz inunda en un arroz inunda en un arroz Señor queremos ser inundados por ti queremos que nuestra copa rebose de ti que cuando el mundo nos vea sepa que estamos llenos de ti llenos de tu Espíritu que podamos llevar esa esencia al mundo oh Señor rebosa mi compás de ti oh Señor rebosa mi compás de ti inúndanos 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 Los vientos de gloria ulfo y posando ¡Vámonos! Ya os podemos hacer